En el agua, en el agua. El nombre es suyo. Robin Ramos. Háblanos de este problema. Mira, ya nosotros estamos cansados de esta incidumbre, de este pueblo, de esta calle llena de hoyos. Y no un mes ni dos meses, es años que lleva esta calle. Y no hace nada, pues nosotros, no sé si es que esta calle es perreita o que es. ¿Y ella no la estaban raspando el otro día? Pues hoy la pusieron, porque ahora desde ahí se van a tallar guayando los vehículos. Es un pueblo así, no lo aguanta como de maeda la gente ahora. ¿Eres propietario de este problema? Claro que sí, me afecta a mí, mira eso, mira cómo está. La gente se empaquea y para comprar y tiene que seguir de largo, porque el otro viene a traerle toca bocina y tiene que seguir. Me ha bajado la venta a mí también por eso. ¿Se puede caer una persona ahí cruzando? Claro, me dirá cada rato para un vehículo, el otro puede pasar los tumbos, el motor. Es que es lo que hace, que trae discusiones. Gracias a Dios no se han peleado aquí, pero se han dado casi discusiones feas aquí. Así que a nada le damos un llamado, que pase por aquí y ahí sabe cómo está esta calle. ¿Cómo le llaman a este barrio? Barrio, barrio nuevo. ¿La calle? Aquí es Lemelo con Calle Piedra. Las dos están de Granada. Ok, gracias. Gracias. Yo también, no hace poco que se enterró un camión ahí de la Presidente, que se estuvo a olvidar, que hasta ese bote de luz lo aflojó. Porque se aguantó en esa pared, porque ahí se hunde, eso está podrido ahí. Ellos lo que vienen ahí, esos son gente que vienen y tiran desechos que van a botar. Y uno le pide el favor y se los tiran ahí, porque ni eso. Escombros, tiran escombros. Mira cómo hicieron con ese triangulito, que estaba sembrado de muchos árboles bonitos, mira. Lo arrancaron todo, supuestamente, porque iban a arrancar triangulitos para afaltar esto. Que vinieron, la pillaron eso, la tierra no está comiendo. Que por favor, aunque sea que la mande a mojar mientras tanto. Porque ellos hacen el camioncito de bomberos para muchísimas cosas diferentes. ¿Tú me entiendes? Igual que los dueños de la ferretería de Fuerzo Peña también, que se conduela de uno. Él le queda abaratado más esta calle, con la patana de él. Que por lo menos invierten en mandar un tanque de agua para que moje esa calle ahí. Que esto nos está comiendo nosotros. El mítin más grande del PLD, no, Mena, que reconozca eso también. Fue en esta calle que se hizo, que vino Danilo Medina. En esta calle aquí, el mítin más grande fue que se hizo, por lo menos que agradezca eso. ¿Me entiendes? ¿El nombre tuyo? Osirio Aristi. Ok, gracias. Está bajada, compré abajo. Compré abajo, a ver que está bajada una soga ahí. Bueno, miren cómo está la plaza, depende. A la otra calle tengo que pasar a recibir el pan. Gracias. Gracias.